Debate con sabor a pole de salida, con repaso de los logros de la legislatura, sin mención ninguna de los escándalos de Caja Navarra, el caso Goicochea o las comidas de hospitales. Y por encima de todo, cruce de reproches. El señor Zabaleta, hasta ahora en las filas de Bildu, defendió hasta en dos ocasiones que la banda terrorista ETA debe seguir existiendo. No tiene ninguna estrategia, no tiene absolutamente ninguna estrategia frente a los ataques del centralismo. Navarra en la que vive la presidenta del gobierno no tiene nada que ver con la Navarra en la que viven decenas de miles y yo diría que cientos de miles de navarros. Tomando posiciones para la carrera electoral del próximo mes de mayo en las que tan solo se vislumbran dos opciones, mantener el estatus quo o el cambio. La sensación que tenemos es que este debate no debería haberse producido porque la legislatura tendría que haberse terminado antes. El modelo de sociedad excluyente en el que se ha basado el régimen y también Yolanda Barcina en los últimos 30 años ha fracasado. Nada nuevo, autocomplacencia, esta presidenta vive en los mundos de IUPI y no en el mundo real. Con guiños de UPN a los socialistas que tras apearlos de la acción de gobierno buscan ahora por miedo a que su franca minoría se vea afectada por un ascenso de las fuerzas aversales y de progreso. Porque estando como están, dicen las encuestas, las fuerzas tan igualadas, no se descarta que el vencedor lo aclare la fotofinish.